Roblox Pérez, elige un bando, hoy vamos a hacer las preguntas más difíciles de la historia y vamos a ver qué opinan los subs Así de crazy como suena, estas son las dos opciones, la capacidad de tener control total sobre tus sueños o nunca tener que dormir ¿Qué preferiríamos? Creo que tener control total sobre nuestros sueños Y no podemos saber qué escogió la gente, básicamente hay un grupo grande de gente y no sabemos en qué lado está la gente Para que no influencie nuestras decisiones, vamos a escoger este, tener control total de mis sueños Imagínense todo lo que puedes hacer, ok, solamente hay dos de ese lado Uy, les va a ir mal, les va a ir mal, somos como 80 contra 2 ¡No! ¡Oh! Me jalaron a la lava, no había entendido, ok, eran solamente dos y me mataron Oigan, está bueno este juego, básicamente era una pelea de esos dos contra como 8, así que tenemos la razón Por cierto, si están viendo este video, vayan respondiendo, antes de que yo responda, decidan qué responderían ustedes Dejen en los comentarios y vamos a ver si están opinando lo mismo que yo Vamos a ver, la siguiente pregunta Tener que sonreír cada hora de vigilia, ¿qué es una hora de vigilia? O tener que reírse en voz alta cada 30 minutos, ¿qué es una hora de vigilia? O tener que reírse en voz alta, ¿saben qué? Tener que reírme en voz alta cada... ¡No! ¡No! Ok, ¿saben qué? No sé qué es una hora de vigilia, así que Tener que reírme en voz alta cada 30 minutos no suena tan malo Aunque a las 12 de la noche o algo así ¡Oh no! Ok, somos dos contra 80 Vamos, vamos muchacho, tú puedes Vamos a darles con el... ¡Au! Con la amasadora, con la amasadora Te voy a amasar el cerebro muchacho Por opinar diferente a mí Eso, eso Este juego te enseña a ser intolerante Este juego es el ejemplo perfecto de que tienes que ser intolerante con los que opinan diferente a ti Vamos a darle, vamos a darle Son malísimos Ya casi mato a ese Tiene como dos de vida Eso Por opinar diferente a mí Toma, toma Sopapillos Oigan, estoy eliminando a todos Estoy eliminando a todos los que opinan diferente a mí Esto les pasa por no querer... ¡No! ¡Quedaban dos! Casi eliminamos a todos Este juego me está gustando, eh Está... Está... Está errando Son preguntas extrañas ¿Qué prefieres? ¿Escuchar a Britney Spears o escuchar a Miley Cyrus? Muchachos, déjenlo en los comentarios ¿Qué harían ustedes? Prefiero a Miley Cyrus, eh Miley Cyrus tiene la de Wrecking Ball I can't be like a Wrecking Ball Y Britney Spears, no sé Además, Miley Cyrus es vegana Así que Miley Cyrus Miley Cyrus, decisión fácil Oh, esto estuvo... Está bastante parejo, eh Vamos a pelear ¿Aman a Britney Spears? Pues tienen que morir por sus gustos musicales Sus gustos... ¡No! ¡Nos atraparon! ¡No, no, 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 no! ¡Corre, corre, corre, Wilquito! Vamos a darle, vamos a darle ¡Sopapillos! ¡Denle sopapillos a este! ¡Denle sopapu! ¡Sopapu! ¡No! Me están quemando, me están quemando Ok, creo que todos estos son de mi equipo ¡Ah, queda una, queda una! ¡Mátenla! ¡Por Miley Cyrus, muchachos! ¡Háganlo por Miley Cyrus! Eh, creo que ganamos Queda uno aquí Se está intentando esconder Este amante de Britney Spears Se está intentando esconder Ayúdame ¿Qué no ves que es un amante de Britney Spears? ¡Ah! ¡Soy un bruto! Me acabo de dar cuenta Que yo era del equipo rojo Y estaba pegándole a salos Del equipo rojo Lo siento A mis camaradas amantes de Miley Cyrus Ya ven Hay que tener cuidado Soy un bruto Soy un bruto Es que pensé que el equipo azul Era mi equipo Y ya vi que dependiendo De qué respuesta escoja Pues es el equipo en el que estamos Obviamente A ver Siguiente pregunta ¿Qué prefieres? ¿Encontrar 5 dólares en el piso? ¿O encontrar un anillo de cebolla? En tus papas fritas Imagínense Vas, vas al burger King Al McDonald's Pides unas papas fritas Y viene de regalo Así te lo encuentras Un arito de cebolla Amo los aros de cebolla Lo siento muchachos Lo siento a los que prefieren 5 dólares Pero amo los aros de cebolla Es que es una buena sorpresa ¿Saben? Vale menos un aro de cebolla Que 5 dólares Pero al mismo tiempo Pues es como una sorpresa grata ¿Sabes? No te la esperabas Y viene ahí ¿Por qué no me puedo dar? ¿Qué está pasando? ¡No veo nada! ¡Vamos! Maten a esos avaros Que solamente quieren dinero Y no piensan en los aros de cebolla ¿Eso? Ok Creo que ya le hemos crank Creo que me están hackeando ¡No! ¡Perdí! ¡Vamos! ¡Por los aros de cebolla muchachos! ¿Ganamos? ¡Ganamos! ¡Los aros de cebolla ganan! ¡Eso! ¡Eso! ¡Los aros de cebolla! Ok ¿Qué prefieres? ¿Vivir en una isla solo? ¿O vivir en una ciudad extranjera Y no conoces el idioma? Suena bien ¿Pero vivir solo? ¿Por cuánto tiempo? ¿Por el resto de la eternidad? No quisiera vivir solo Por el resto de la eternidad La verdad Creo que vivir en una ciudad extranjera Y no conocer el idioma Imagínense No importa que no conozcas el idioma Puedes vivir en Japón En Tokio Y no conoces el idioma Pero pues vives en Tokio Ok Vamos a darles Vamos a darles a esos ermitaños muchachos ¡No dejan a ninguno con vida! ¡Contra los ermitaños! Creo que ya ganamos ¿eh? Ahí queda una ¡Dale! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¿Por qué revivir sola? ¡Eso! ¡Eso! ¡Ganamos! ¡Primera vez que sobrevive una pelea! Oigan Este juego No sé cómo traducen las preguntas Pero siento que están bastante bien traducidas ¿No? ¿Qué prefieres? Reescribir la historia Donde no hay música O sea que ya no exista la música O reescribir la historia Para que no haya arte ¿Qué prefieren muchachos? Está difícil esa Que no haya música O que no haya pinturas ¿Saben qué? Prefiero que no haya pinturas Amo demasiado la música ¡Amo demasiado la música! Lo siento Dispara ¿Por qué no disparo? Creo que estoy extremadamente trabado No le estoy dando nada a nadie Así No estoy No estoy haciendo nada de daño ¡Ay! Les tengo que dar a los azules ¡Qué bruto! Vamos a darle a ese Tiene escudito ¡Muere! ¡Muere! ¡Por la música! ¡Por el rock! ¡No deje! ¡Au! ¡No! Le di un flechazo Ok Nos eliminaron Está extremadamente trabado el juego ¿Eh? ¿Qué prefieres? ¿Ser un tiburón? ¡Uy! Esta está buena ¿Ser un tiburón o ser un halcón? Un tiburón está pro Porque todo mundo te tiene miedo Pero está pro ser un halcón Porque un halcón Ser un halcón definitivamente Prefiero ser un halcón ¿Puedes volar? Es que es razón suficiente No necesitas más razón Poder volar está súper pro Sí, 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 sí Están de acuerdo todos conmigo Vamos a darles ¡Quémenlos! ¡Quémenlos a todos! No, 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 no Estoy atorado ¡Denle! Eso, eso, eso Contra los rojos Contra los rojos No sé qué está pasando Este juego es un desastre Este juego es un desastre Pero creo que ya eliminamos a todos ¡Ganamos! ¡Ganamos! Eso Los halcones ganamos Muy bien, muy bien, muy bien A ver, vamos a ver qué podemos comprar ¿Cuánto cuesta ser VIP? ¡Oh my god! 400 robux No, gracias No, gracias Prefiero seguir respondiendo preguntitas Vamos a darle ¿Tomar un curso en la universidad? ¿O no ir a la universidad en absoluto? ¡Oh my god! Me está haciendo pensar en mis decisiones de vida Antes de responder a esta pregunta Quiero decir Que yo no soy un ejemplo a seguir, ¿ok? No hagan lo que yo estoy haciendo Pero yo no iré a la universidad Yo no iré a la universidad No me hagan caso, ¿ok? Yo soy un mal ejemplo ¡Oh my god! ¡Todos contra mí! ¡No! ¡No lo hagan! ¡No lo hagan! ¡No! ¡No! ¡Déjenme en paz! Soy inocente ¡Soy inocente! Todos quieren estudiar ¡Corre, Wilco! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, Bobby! ¡No, no, no! ¡No! Ok, muchachos Espero que todos ustedes Hayan respondido lo mismo Decir a la universidad Eh... Me mataron Fui asesinado Por no querer estudiar la universidad ¿Saben qué? Si hay una respuesta Por la que estaba dispuesto a morir Es esa Está bien Está bien Tienen razón Tienen razón de matarme No pasa nada Siguiente pregunta ¿Suena como cualquiera que quieras? ¿O habla el idioma que quieras? ¿Cómo que suena como cualquiera que quieras? No me hace sentido Pero de cualquier manera Hablar el idioma que quiera Estaría super pro Imagínense Quiero hablar japonés Y si hablar japonés Eso estaría super pro Y además me volvería super pro En Jio Gesser Ok Vamos a darles Vamos a darles a estos incultos Que no saben hablar japonés ¡No! ¡Me atraparon! ¡No, no, no, no! ¡No lo hagan! ¡No lo hagan! ¡Corre, corre, Wilquito! ¡Corre, Wilquito! Tenemos que... ¡No! Ok Me destruyeron en medio segundo Son demasiado buenos para mí ¡Uy! Esta me gusta Comer un Snickers Esa suena como una buena opción Comer un Butterfinger No tengo idea de qué es un Butterfinger Un Snickers ¡Amo los Snickers! ¡Oh! Puedo comprar armas Denme la katana Y tenemos un arco Ok Esta es ronda de arcos ¡Oh, my God! Estamos todos contra ellos Al parecer Todo el mundo ama a los Snickers Cada un amante de los Butterfingers con vida Denle crankies Creo que es un dulce estadounidense O algo así Porque en México Yo jamás he escuchado hablar de los Butterfingers ¡Oh, my God! Nadie le da Nadie le da ¡Mírenlo nada más! Todo el mundo lo está persiguiendo Hay como un trillón de flechas ¡Ven esto! ¡Dale! Ya, ya fue Ya fue Ya fue Nadie le da Ahí está Ganado Ganado el round Muy bien Por los Snickers Estoy de acuerdo Podemos comprar armas Eso está súper pro Vean Teníamos el rodillo Vamos a equiparnos una katana ¿Qué más hay? ¡Oh! Hay garras ¡Oh, my God! Oigan esto ¡Uy! Hay una revólver Ok, bueno ¡Uy! Hay un piano Ok ¿Escupir a un Mike Tyson enojado? ¡No! Los que no sepan Mike Tyson Es un boxeador Extremadamente mamado Si le escupimos a un Mike Tyson enojado Básicamente es como escoger la muerte Así que Escupir a un Bruce Lee ¿Saben qué Bruce Lee? Siento que tengo mejores esperanzas contra Bruce Lee Es por lo menos un poco más chiquito Mike Tyson Te da un golpe Y te deshace Desapareces de la faz de la tierra Como si Thanos le hiciera así Pero Mike Tyson ¡Oh! Vean esto Tenemos la katana Ahora sí Ven pa' acá Ven pa' acá Eso Katana, katana, katana Uy, la katana hace buen daño, eh La katana, eso Ya deshicimos a una ¿Quieres un golpe de Mike Tyson? Pues te doy una katanada mejor ¿Qué prefieren? ¿Morir por un golpe de Wilco? Pues eso es lo que escogieron Ganamos Perfecto ¿Saben qué está raro de este juego, muchachos? Que la mayoría de gente escoge opciones diferentes Y a mí se me hacen como muy obvias las respuestas Quiero saber qué opinan ustedes en los comentarios ¿Han escogido las mismas que yo o no? A mí se me hacen muy obvias Pero pues obviamente cada persona piensa diferente ¿Tener nariz de pinocho o tener oídos de Dumbo? ¿Saben qué? Orejas de Dumbo No quiero que cada vez que diga una mentira Todo el mundo lo sepa Orejas de Dumbo Orejas de Dumbo no está tan mal Además puedes volar ¡Oh my god! Todos contra una ¡Muere! ¡Muere! ¡Queme la viva! ¡Queme la viva! ¡Denle, denle, denle, muchachos! ¡Denle! Sí, 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 sí Ya fue, ya fue, ya fue, ya fue Ok Creo que esa fue la ronda más fácil del mundo ¡Uuuuuh! Esta está buenísima ¿Tener visión nocturna o tener sentidos aumentados en el olfato y el oído? O sea, poder escuchar y oler mejor visión nocturna mil veces ¿Para qué quieres tener mejor olfato y oídos? Simplemente si alguien se echa un pedo Lo vas a oler fuertísimo Imagínense oler un pedo en HD No, gracias Prefiero ver en la oscuridad Prefiero ver en la oscuridad ¡Oh, esos dos! Dicen que quieren oler en HD ¡Huelan su derrota, muchachos! ¡Huele mi katana en tu cara! Eso Ganamos, ganamos, ganamos Ok Todos estamos escogiendo más o menos igual en estas, ¿eh? ¡Oh, esta está buena! ¿Qué prefieres? ¿Siempre tener manchas en la ropa o siempre tener el pelo desordenado? De todas maneras, siempre lo tengo así También siempre tengo manchas en la ropa Ahora que no pienso Pero prefiero tener el pelo desordenado, ¿ok? ¡Oh, my god! Vean ese hombre Qué bueno que está de nuestro lado Porque se ve extremadamente fuerte ¡Vamos! ¡A los sucios! ¡A los de playera sucios! ¡Oh, my god! ¡Me destrozan! Siempre me destrozan en medio segundo Ok, muchachos ¿Saben qué? Hemos jugado suficientes preguntas con esta gente random Quiero hacer un server privado con subs Así que déjenme hacer un server privado Voy a invitar a todos los subs Voy a hacer un post Y ver qué opinan los subs Vamos a hacerles preguntas Así que si no están suscritos al canal Suscríbanse ahorita Porque pues voy a hacer un post Y los que estén suscritos Son los que se van a ver metido Pero en el futuro tal vez hacemos otra vez Así que suscríbanse Ok, muchachos Ya se están uniendo los subs Tengo mil de dinero Vamos a comprar algún arma super pro ¡Oh, vean esto! Vamos a comprar el hacha zombie Vamos Ya estamos jugando Todos estos son subs Vamos a ver qué opinan los subs Obtener la habilidad de leer mentes O reinicia tu vida Con un recuerdo completo De todos los conocimientos y recuerdos Que has ganado hasta ¡Uy! Esto Azul, azul Reinicias tu vida Y te acuerdas de todo Entonces cualquier error que hayas hecho en el pasado Lo puedes arreglar Ok, vamos a darles Vamos a darles Oh my god Bajo un buen estacha Ok, lo siento subs Lo siento subs Los quiero mucho Pero se tienen que ir Tenemos que llegar a nivel 8 Para poder hacer preguntas ¿Qué prefieres? ¿Leer un libro? ¿O encontrar un peso? ¿Un pesito o un libro? Prefiero leer un libro, la verdad Un pesito o un dólar No hace tanta diferencia Y un libro te puede dar conocimientos Que puedes usar después Ok Oh my god Vean esta arma Armas aleatorias Oh my god No, los subs me van a eliminar No lo hagan subs No, no subs Me quieren matar Me quieren matar Los subs Oh my god Me destruyeron los subs Muchachos Acabo de ser destruido por los subs Ya soy nivel 8 Eso quiere decir Que ya podemos hacerles Preguntas a los subs Vamos a hacerles una pregunta Roblox o Minecraft Ok, ahí está la pregunta ¿Qué prefieren? ¿Qué prefieren subs? Minecraft o Roblox Yo me voy por Roblox 2000% seguro Espero que todos Estamos jugando a Roblox Estamos jugando a Roblox Así que estaría un poco raro Que se vaya a Minecraft Pero nunca se sabe muchachos Nunca se sabe Vamos a ver ¿Qué opinan los subs? Dejen ustedes en los comentarios ¿Qué prefieren? Vamos a ver Siento que vamos a estar todos de este lado ¿Tres que prefieren Minecraft? ¡Mátalos! ¿Tienes Roblox en el nombre Y prefieres Minecraft? ¿Qué le pasa a esta? Se llama galletita Roblox Y prefiere Minecraft Adiós ¿Qué prefieres? ¿Cachorros o bebés? ¿Está mal que prefiera un cachorrito Que un bebé? Supongo que bebé se refiere a un bebé humano ¿Un cachorrito? Es que son tan hermosos Son tan hermosos Solo uno prefiere a los bebés Ya valí Dice Ya valí Oh sí muchacho Lo siento Dieguito Diego Tub ya valió Alímen El ejército de los subs Ok ¿Ser rico o paz mundial? Vamos a poner a prueba ¿Qué tan éticos son mis subs? ¿Prefieren ser ricos O prefieren la paz mundial? Ya había varios Que se metieron a ser ricos Vamos a ponernos en paz mundial Pero estoy seguro Que va a haber algunos acá A ver Hay dos que prefieren ser ricos Mátenlos por avaros Por la paz Lo siento Trini Lo siento Trini No juzgamos al subs Cada quien tiene derecho A escoger lo que quiera La verdad es que Este juego no se trata De juzgar a la gente Pero vamos a eliminarlos Ok Siguiente pregunta Vamos a ver Vamos a ver la siguiente pregunta Creo que es una que puse yo otra vez Ahí está ¿Qué prefieres? ¿Suscribirte? ¿O darle like? Las dos La verdad es que prefiero Que hagan las dos Es más Vamos al lado de darle like Porque creo que la mayoría Le pusieron en suscribirte Vamos a darle like ¿Verdad muchachos? Aquí abajito ¡Ah! Me van a matar Me van a matar los subs Todos escogieron suscribirse Porque son subs obviamente Vamos a decirles Buena decisión Creo que lo escribí mal Eh ya no sé Me eliminaron en medio segundo ¿Salvar una vida O ser millonario? Vamos a ver ¿Qué opinan los subs? Siento que todos Se van a ir a salvar una vida Pero no se sabe Es que ¿Saben qué? Yo escogería salvar una vida Pero me voy a poner En ser millonario Solamente para Para que todos me eliminen Vamos a ver ¡Ah! ¡Andrew! ¡Andrew está de mi lado! Muy bien subs Vamos a correr de los subs Vamos a correr de los subs Asesinos ¡No! ¡No lo hagan! Les prometo que es broma Cuando vean este video Me van a perdonar Ahorita me están viendo Y piensan que soy un avaro Y que prefiero El dinero que la vida Me van a eliminar ¡No! ¿Saben qué? No me importa ¡Tomen! ¡Tomen! Si puedo No, ok No puedo encontrar los subs No puedo encontrar los subs Vamos a hacerles otra pregunta ¿Qué prefieren? ¿Roblox o Fall Guys? La verdad Roblox mil veces Vamos a meternos a Roblox ¿Tres escogieron Fall Guys? ¡Oh my god! ¿Qué onda con nuestros subs, eh? Vamos a jalarlos a la lava Vengan para acá ¡Agarré a una! ¡A la lava! Lo siento Por... Ahí está ¡Agarré a otro! Lo siento Eliminados subs Eliminados subs ¿Qué prefieren Fall Guys que Roblox? A ver ¿Qué prefieres? ¿No tener Robux? ¿O no tener manos? ¿Saben qué? Prefiero no tener manos No me importa la vida Seguramente va a haber por lo menos uno más aquí ¡Oh my god! Oigan Muchos de los subs prefieren no tener manos que no tener Roblox Y... Tienen razón Es que Roblox es vida Es como preguntarte ¿No tener vida o no tener manos? Pues prefiero no tener manos que no tener vida Ok La segunda pregunta La siguiente pregunta Estoy metiendo cizaña ¿Para qué estamos aquí si no estamos para divertirnos? Vamos a ver Ok les pregunté ¿Qué prefieren? ¿Plech? Tuve que escribir Blech Porque estaba censurado Pero ¿Plech o Patorneado? Estoy metiendo cizaña Yo sé que estoy metiendo cizaña Pero yo voy a votar por Plechito Es mi hermano Ni modo de que no vote por mi hermano Plechito es Plechito Uy Dos escogieron Patorneado ¡Elimínenlo! Lo sentimos fans de Patorneado Pero en esta casa amamos al Plechito En esta casa el Plechito ¡Eh! Por Plech Por mi hermano Eso Muy bien Manguito o Plech Vamos a ver ¿Qué prefieren? Manguito o Plech ¿Saben qué? Yo no puedo votar en esta No puedo votar en esta Simplemente no puedo votar A los dos los quiero mucho Vamos a ver ¿Qué opinan los subs? Yo no voy a votar Solamente voy a ver desde afuera ¡Oh! Está bastante pareja la cosa ¿Eh? Está bastante parejita la cosa Vamos a ver ¿Quién gana? ¿Team Plech? ¿O Team Magnum? ¿Team Plech o Team Magnum? Hagan sus apuestas Hagan sus apuestas en los comentarios Vamos a ver Los azules son el Plech Y obviamente los rojos Son el manguito Oigan Está bueno esto De poder hacerle preguntas A los subs ¿Eh? Estamos metiendo cizaña Así Estamos creando problemas Probablemente no debería De estar haciendo estas preguntas Pero ¿saben qué? Todo es diversión Todo es diversión Nada Nada de esto Nos lo estamos tomando Muy en serio ¿Ok? Quiero ver el mundo arder Básicamente ¡Oh! Van ganando los de Magnum ¿Eh? Es que ¿Saben por qué Van ganando los de Magnum? Creo que los fans de Plechito Son igual de failitos que él Quedan como 30 fans de Magnum Y uno de Plech ¡No! Dijo ya valí piedad Queda uno de Plech Ganaron los de Magnum Ganaron los de Magnum Ok ¿Qué prefieren? ¿A Plech o a Wilco? Esta es la pregunta Pregunta final muchachos ¿Blechito o Milquito? Los tuve que poner así Porque ustedes saben que Roblox Censura absolutamente Todo lo habido Y por haber Yo voy a votar por Plechito Voy a votar por Plechito No importa Mitad y mitad Mitad y mitad Me voy a votar por Plechito Para que no digan Miren eh Estoy orgulloso de todos los que votaron por mí No puedo pelear con ellos Simplemente no los puedo eliminar No me metí Estaba difícil Es como yo el Dummy Oh ya me eliminaron mis propios fans ¿Quién ganó? Queda uno Quedan dos de Plech Y como cuatro míos Vamos muchachos Tengo mis propios matones Muchachos Mis subs son mis matones Que no corran esos cobardes Que no corran Queda uno de Plech Queda uno de Plechito Creo que ya ganamos Creo que ya ganamos Muchachos Ahí lo dice Si el juego lo dice Es porque es verdad Ganó el equipo de Milico Creo que esa fue la pregunta final Si se les ocurren Más preguntas que podríamos hacer en este juego Y si quieren ver otros episodios Por favor dejen las preguntas Que se les ocurran en los comentarios Pero creo que este es un buen momento Para dejar el video Si les gustó Por favor consideren dar like Consideren suscribirse Pueden ver este video rando aquí Pueden ver otro video más rando acá Y nos vemos Gracias Bye